Es que el lugar tiene de cámara. Ah, sí. Suspiro que ahoga mi pecho con gotas de llanto la pena que tiene un desecho, mi fiel corazón. Suspiro que ahoga mi pecho con gotas de llanto la pena que tiene desecho, mi fiel corazón. No quisiera olvidar para no lamentar que te he adorado, pero las cosas que tú y yo hemos pasado, nada ni nadie las podrá volar. Gracias. 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 Gracias.